James Gunn definitivamente cierra con broche de oro esta trilogía de Guardianes de la Galaxia con su volumen 3. Supera ampliamente el guión de la segunda parte, pero definitivamente no se compara con la sorpresa y el increíble impacto que tuvo la primera. Volumen 3 es buena, pero no tan perfecta como muchos dicen, y aquí te diré por qué. Guardianes de la Galaxia 3 es una película emotiva que culmina la aventura de esta especie de familia disfuncional intergaláctica y que nos cuenta el oscuro origen de Rocket Raccoon. La película comienza bastante potente con una visita que toma por sorpresa a todos los integrantes del grupo en una batalla épica contra Adam Warlock en medio de efectos especiales increíbles y el despliegue de todos los Guardianes que termina en la caída en coma de nuestro mapache favorito. Para evitar que Rocket muera por un código de autodestrucción injertado en sus genes que evita que lo puedan curar, los Guardianes tendrán que investigar el oscuro pasado del mapache para dar con el villano de esta historia, que más bien parece un Robocop afro llamado el Alto Evolucionador. El cual se dedica a estudiar y diseccionar diversas especies de animales para evolucionarlas con tecnología hasta el punto de convertirlas en seres pensantes antropomórficos los cuales habitan un lugar llamado Contra Tierra. Después de varios intentos por recuperar los códigos y con la ayuda de una Gamora del pasado a la cual no le interesa para nada Peter Quill y la relación que ellos tenían, los Guardianes se adentran en la nave nodriza de Robocop Negro y en el Planetra Contra Tierra donde se verán emboscados por animales mecánicos y demás alimañas que evitarán que estos cumplan su cometido. Sin embargo al final no solo podrán rescatar a su pequeño amigo sino también a miles de especies usadas como conejillos de indias incluyendo a unos extraños niños los cuales también fueron creados por el Alto Evolucionador. El final es emotivo y algo triste ya que la mayoría de los Guardianes deciden que es su última aventura juntos dejando a Rocket como capitán al mando de los Guardianes de la Galaxia actuales en compañía de Groot y otros tres nuevos integrantes. Mientras que Peter Quill decide regresar a la Tierra para ver si aún le sobreviven aquellos que lo cuidaron en su infancia. Cabe destacar que la imaginación de los guionistas para crear a todas las criaturas y los exóticos y coloridos lugares que visitan los Guardianes son más que impresionantes. La química del grupo y sus diferentes personalidades sigue siendo la fórmula ganadora de esta bola de losers. Y por supuesto el carisma de Chris Pratt como Star-Lord junto con los chistes y sarcasmos de Drax y compañía son lo mejor de la película. Los trajes espaciales para esta entrega están impresionantes y los efectos sin duda son de primer nivel. Disney no escatimó un solo centavo en este apartado al cual definitivamente le doy un 10. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. En mi muy particular opinión como amante del cine, más que como una especie de crítico, el guión es muy predecible y a pesar de que es emotivo porque nos devela el origen oscuro y triste de uno de sus personajes, además de ser el final del camino de este peculiar grupo de antihéroes, francamente la historia de Rocket toma demasiado protagonismo y no permite que otros personajes se desarrollen. Es una historia muy emotiva pero muy simple que me hubiese gustado que estuviera en segundo plano en vez de robarse todos los reflectores. Esto hace que el villano principal no brille tanto como pareciera y que no tengamos contexto de él o por qué se volvió así. Y bueno, siendo que esta película es una odisea espacial, creo que se pudieron haber aprovechado muchísimas otras ideas interesantes, incluyendo al casi cameo de Adam Warlock, que también es relegado a una segunda historia sin mucho sentido. Temo decir que hay muchas cosas inverosímiles que francamente no hice match o no me creí. Una de ellas es la facilidad que tienen los guardianes para entrar dentro de naves gigantes o llegar a lugares ultra secretos de difícil acceso, haciendo unos cuantos chistoretes para burlar a la seguridad en turno, que francamente, como les digo, era inverosímil. Definitivamente James Gunn y sus guionistas hicieron las cosas bastante simples y eso hace que nunca sientas que este equipo está en verdadero peligro o que alguno de ellos realmente va a morir en alguna situación. Además, como ya es costumbre en Disney y DC, alargan de malas películas y redundan en temas y situaciones una y otra vez. Mientras unos se bajan de la nave, otros entran y los que se quedaron tienen que regresar a salvarlos y así se la van llevando durante dos horas y media que dura la película. Lo que sí se aprecia y mucho dentro de la historia es el mensaje de empatía hacia los animales que son usados como conejillos de indias para experimentos en laboratorios y estas escenas podrían crear una mayor conciencia en el espectador para evitar consumir productos que usan animales que son testeados en laboratorios o consumir menos carne al menos. Simplemente porque por el hecho de ver cómo los marginan y los usan dentro de esta película. Por cierto, casi olvidaba el soundtrack maravilloso el cual hizo espectacular a la primera película y que marcó un antes y un después en este tipo de producciones. Aquí también es épico, pero esta vez no tan marcado como en las dos anteriores producciones que incluso te hacían recordar escenas específicas de la película. Por cierto, hablando de escenas específicas, hay una batalla épica, impresionante que parece grabada con cámaras en 360 y bueno, con una ultra resolución que es de lo más espectacular y novedoso que vas a ver en toda la película. En general, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 cumple. Es una película que posiblemente te saque una lagrimita y donde vas a disfrutar tus palomitas a pesar de las carencias del villano y un guión que en ocasiones parece algo cortado. Yo le voy a poner un 8 de calificación cerrado y creo que podría darle una segunda oportunidad en un futuro a toda la trilogía completa para ver si cambio de opinión. Pero por lo pronto me sigo quedando con Vol. 1 que es una película que realmente me sorprendió y me encantó porque eran unos completos desconocidos. Luego vendría Vol. 3 y al final Vol. 2. Cuéntame en los comentarios si concuerdas conmigo o piensas diferente y cuál es el orden que tú le pondrías de mayor a menor. Mi nombre es Nes y si te gusta el cine y los videojuegos te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita y disfrutar de mis reseñas semanales aquí justamente. Que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye.